de la semana con los quintos, las finanzas y la economía. La chispa de la vida lleva en los componentes del refresco una sustancia química que demerita el tan anunciado fulgor para la existencia de quien la consuma. El compuesto químico para el colorante de la popular bebida Coca-Cola de clase mundial está relacionado con cáncer en los animales según el Centro para la Ciencia en el Interés Público, institución estadounidense creada para defender al consumidor en aspectos de la nutrición y la seguridad alimentaria a favor de la salud. Este organismo encontró en refrescos vendidos en nueve países, entre estos Brasil y Kenia, cantidades alarmantes de un químico cancerígeno utilizado como ingrediente del colorante de caramelo. Coca-Cola y su rival Pepsi-Cola dicen haber pedido a sus proveedores de colorantes que modifiquen el proceso de producción para limitar la exposición de sus consumidores a químicos tóxicos. La administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos ha considerado la observación del Centro para la Ciencia y el Interés Público, pero dice que no hay razón para creer que existe un peligro inmediato o a corto plazo para los consumidores. Ante este supuesto riesgo en el consumo de Coca-Cola, Pepsi-Cola y otros refrescos, los adictos a estas bebidas deben moderar su nivel de ingesta para estar menos expuestos al químico cancerígeno. Los mexicanos somos los de mayor consumo per cápita en el mundo de Coca-Cola y el segundo mercado en el que más crecen las ventas de la chispa de la vida que lleva dentro del colorante un cancerígeno. Los corporativos refresqueros aceptan el componente químico en sus bebidas a la vez que afirman estar resolviendo la amenaza en acuerdo con sus proveedores de los colorantes. La chispa de la vida con esta advertencia de su toxicidad en sus refrescos se apaga y los mexicanos estamos como población de mayor consumo per cápita del producto frente a un rayo en contra de nuestra salud.